Caníbal Zurdo ¿Qué esperas de Cruz Azul? Es un grande, por lo que me han dicho, de los más grandes de México y bueno, espero ganar el campeonato después de 17 años, aspiramos a lo máximo. ¿A la gente qué le dirías, digamos, que está un poco escéptica con tu fichaje? Bueno, que daré trabajo, intentaré hacer goles como en Sabadell y aportar al equipo, que es un equipo que ha apostado por mí. ¿Tardó poco llegar a esta oportunidad? Sí, la verdad es que mi carrera ha ido de menos a más y al final ha llegado la recompensa de venir a un gran club y estoy muy contento. ¿Aportar la misma cuenta goleadora que tenías allá, no? Ojalá pueda meter tanto goles como allá. La Máquina inició este lunes etapa de pretemporada en el Centro de Alto Rendimiento.